Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a mi oficina. Me sorprende el número de denominaciones que fueron fundadas por mujeres. Este es el caso de la denominación de la fe apostólica fundada por Florence Crawford. Florence nació en un hogar ateo, nunca escuchó a sus padres orar y no tuvo una Biblia en sus manos hasta que fue mujer adulta. Ella cuenta de su llamamiento de la siguiente forma. Dice que una noche mientras bailaba en un salón de baile, oyó una voz que hablaba desde el cielo y le decía, hija, dame tu corazón. Ella no sabía que era la voz de Dios, así que siguió bailando. Una otra vez, otra vez le habló esa voz y parecía, dice ella, que mis pies se volvían pesados y el lugar ya no era hermoso para mí. Otra vez la voz habló mucho más fuerte esta vez, diciéndole, hija, dame tu corazón. Y Florence dice que la música se apagó y dejé el salón de baile y durante tres días y noches oré y lloré, luchando contra los poderes del ateísmo y de la oscuridad. El enemigo me decía que no había Dios y que la Biblia era un mito. Apenas podía comer o dormir y parecía que no había esperanzas para mí, pero pensé, ¿por qué Dios habló desde el cielo si no hay esperanza? Y fue en ese instante que ella recordó a una mujer que era cristiana, que ella había conocido en el pasado, y fue a su casa. Y cuando ella abrió la puerta, lo primero que hizo al mirarla fue, tú quieres a Dios. Y ella le dijo, lo quiero más que nada en el mundo. Y ahí mismo ella cayó de rodillas y mientras oraban por ella, Dios entró en su corazón. Y dice lo siguiente, Oh, el descanso, la paz, la tranquilidad, que inundó mi alma, fue maravillosa. Y mientras lloraba de alegría, dije, debo ir a decírselo a los demás. Y saliendo de esa casa, fue donde unos amigos, donde la estaban esperando para jugar a los naipes, y cuando llegó, estaba todo listo para jugar, y le dijo, no más naipes para mí, he encontrado a Jesús. Y ellos vieron una luz de otro mundo en su cara, y los naipes fueron guardados. Con el tiempo, Florence oyó de que había un gran avivamiento en la calle Susa, en Los Ángeles, California. Y ella, que se había mudado desde Oregon a California, decidió ir a ver lo que estaba sucediendo. Tanta era el hambre de las cosas de Dios, que no se perdía ni un culto, y en una de esas reuniones, ella recibió el bautismo que tanto necesitaba y tanto buscaba, ese bautismo en el Espíritu Santo. Además de eso, ella sufría una dolencia pulmonar, y ella había caído de un carro en movimiento, de tal forma de que tenía dolencias físicas también, además de un problema pulmonar. Y nunca se le había ocurrido de que Dios la podía sanar. Pero una noche, ya demasiada y débil, Dios la tocó y todas sus dolencias desaparecieron instantáneamente. Así que después de su conversión y sanidad, su ayuda fue fundamental para el avivamiento en la calle Susa. Ella fue la encargada de editar y enviar y publicar las publicaciones mensuales con los testimonios de las diferentes personas que asistían a los cultos, como también el enviar las peticiones de ofrenda para seguir adelante con el ministerio. Con el tiempo, un par de años después, Florence regresó a Oregon en circunstancias un tanto sorprendentes. Lo que había sucedido es que William Seymour, quien era el fundador de la iglesia en la calle Susa y que predicaba prácticamente todos los cultos, se enamoró y se casó con Jenny Moore con la desaprobación de Florence y de otra mujer, Clara Lum, que ya hemos mencionado de ella en una publicación pasada. Los sentimientos eran tan fuertes que tanto Florence como Clara dejaron la calle Susa para fundar la organización evangelística la fea apostólica en el año 1907 en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. Cuando se fueron de la calle Susa, como Florence tenía acceso al listado de las direcciones de aquellos que contribuían con el ministerio de la calle Susa, se llevó las listas con 80 mil direcciones de correo sin permiso de William y usaron esas listas para las publicaciones de lo que ella, Florence, escribía y para la recaudación de fondos, además de desacreditar el ministerio de William Seymour y del avivamiento en la calle Susa. Todo eso por despecho. A pesar de que en varias ocasiones William les pidió que le devolviera la lista, nunca lo hicieron. Y esa acción destruyó la base financiera del avivamiento en la calle Susa y supuso un golpe mortal a su continua influencia y supervivencia. Durante los siguientes 30 años, Florence Crawford usó su posición como supervisora general de la Iglesia de la Fe Apostólica para mantener una estricta norma de santidad en la doctrina y en la práctica. Y aunque la organización de la Fe Apostólica tenía menos de 3.000 miembros a la muerte de Florence, las iglesias filiales extendieron su influencia por todo el mundo. Hoy tienen iglesias en seis continentes, hay centenares de iglesias. En Chile tienen una iglesia sola y está en Chimbarongo. No tienen iglesias en España, ni en Bolivia, ni en Argentina para aquellos que nos están siguiendo de esos países. Sí tienen en Perú, pero fuera de la capital. Su esfuerzo misionero se centró mayoritariamente en el continente africano. Yo la verdad no sé qué sentir al hablar de Florence Crawford. Por un lado siento una cierta rabia y resentimiento por el hecho de que ella se aprovechó de algo que no era suyo para poder fundar un ministerio, una denominación. Pero por otro lado, yo me doy cuenta de que Dios utiliza aún lo que nosotros vemos como malo, lo que por un momento fue para mal, para hacer algo para bien. Y hoy en día, después de 100 años, tenemos todavía en medio nuestro esta denominación que hace mucho bien. Y bueno, eso es lo que yo tengo que compartir en esta tarde y quiero orar por usted. Gracias te doy, Padre, porque tú, con tu misericordia, por tu misericordia, toma lo que el enemigo lo hace para mal, lo que tiene como para ser destrucción y para ser división y lo usas tú para bien. Y te doy gracias por lo que has hecho. Pedimos, pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos sigas guiando y que podamos sentir tu presencia cada día, así como tu prosperidad y tu provisión. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, muchas gracias por estar conmigo en este momento y nos veremos mañana desde mi oficina, si Dios quiere.